A comer, falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito, me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca, listo en los vasos Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada Comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámonos pues Nos salió este dulce, o puede saber a vómito o puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémonos todos al mismo tiempo No me gusta cómo sabe esto A pues voy a ver quién le cocina Mejor voy a salir a comer con mis amigos al restaurante Soy la muerte Soy la muerte y te llevaré conmigo a las dos de la madrugada Estas últimas horas que voy a vivir mejor las voy a pasar feliz con mi familia Amor, niños, comamos juntos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí les va niños! ¡Gracias papá! ¡Sos el mejor papá del mundo! Me sorprende que él esté jugando con los niños Mucho, mucho más tarde Ya son las dos de la mañana Ya se durmió mi esposa y los niños Voy a ir a ver a la muerte La voy a esperar donde me dijo Ya vine Pensé que no ibas a venir Pero hoy no te llevaré conmigo Recuerda disfrutar y valorar a tu familia en cada momento Porque la muerte está a la vuelta de la esquina Ahora les voy a enseñar a ordeñar una vaca Vaya gente, les vamos a enseñar a sacar bien la lechita Acariciamos las ubres para que dentro en confianza Jalamos la ubre No hay que dejar que ninguna gota de leche caiga afuera Procuren que siempre la lechita les caiga adentro No hay nada mejor que lechita de desayuno Es que no puedo parar de tomar Me encanta la leche La leche a cualquier hora Tiene mucha vitamina y es muy rica para la salud Sin ti Señor trujo Yo vengo aquí para que me ayude conmigo Yo siento que ha afeminado y no quiero eso Señora Viendo las cartas y la espera aquí Su hijo en un futuro va a tener un gran pito Ay que alivio mi hijo Pero entre las nalgas El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Aquí está el caldo hijo Y cuidadito con mancharse la camisa Porque tienes que ir a estudiar Si mamá Veinte minutos después Ya terminé mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije Larín Que no te mancharan la camisa Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela Si los niños le hacen burla No es mi problema Ay mi pendejo Ay mi pendejo Ay mi pendejo Vamos hermanita Vamos Ajá Así los quería encontrar Venga por acá Venga por acá Tu hermana es más pequeña que tú Trajiste las papas Si Hermana Pero esto no nos va a gustar a los dos Y la bebida la trajo bien en que sea Si Esta bebida no nos va a gustar para los dos tampoco Ni modo Un paso al frente Quien se haya besado con una persona de su mismo sexo Un paso al frente Quien haya sido infiel Un paso al frente Quien sea tóxico o tóxica Un paso al frente Quien le revisa su teléfono Le revisa el teléfono a su pareja Y un paso al frente Quien pide perdón Después de una pelea Un día de estos Convertí a mi esposa Accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal Porque no encontraba una solución Para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé que cerca de mi casa Hay un pozo de los deseos Posito, posito Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín ¿Y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución Para volver a tu esposa A la normalidad Y saqué de la bolsa mágica Una varita mágica Con la cual pude volver A la normalidad A mi esposa Pero ella estaba muy enojada Y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor Perdóname No lo quise hacer Luego recordé Que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió Sacar unas flores de ella Mi amor Perdóname Gracias mi amor Te perdono Ella estaba muy feliz Con sus flores A lo cual yo me puse A pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no Hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé Amor Pero el número de la mujer Que me encontraste En el teléfono Es el de mi tía Eso a mí no me importa Yo estoy brava Amor Pero esto no va a aguantar Eso a mí no me importa Esa es su mitad Y esa es mi mitad Para que la noche No me esté chingando Dale, dale, dale Mátalo Dale, pégale, pégale Voy a estar jugando Voy a ver qué hace a la cocina Ves que ni para eso servir Hoy tiene que comerse eso Toda, toda tiene que cometer Sí, mami Ya me cansé Que Larín Junior Siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare De hacer tanta broma No, 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 no Por favor Larín Como que te hace falta algo más Para que estés callado El que ríe de último Ríe mejor Esto me lo pongo por favor Me lo pongo por favor Como le decía No No Tiene que aportizar Galletitas Cuidadito Larín Con agarrarte estas galletas Porque si no Ya sabes, ¿verdad? Mejor le voy a pedir una Mamá, ¿me puedo comer una galleta? No Bien, mamá, por favor Solo una Que no dije Quizás fui muy dura con él Está bien Larín, comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas En las cajas de la galleta La última vez hicimos la bicicleta Más alta que han visto en este canal Así que ahora les traemos La Monster Tractor Bicicleta Así que ahora La vamos a probar ¿Qué pasó, Biker? La nueva bicicleta Que viene a hacer la revolución Muy bonito y todo Pero cansa demasiado Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega La bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua Y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina Para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, no has visto el cerrucho ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Hola niños, para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto Larín, antes de que se vaya, entreguele este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy, mamá Que te vaya bien, hija Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir, mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana Definitivamente, usted tiene diez Larín Sabía que ella era muy poderosa, pero no tanto Si Larín Abuela Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense mientras yo lo entretengo Si, si abuela Fusión Si, lograron fusionarse Estás lenta mamá Nadie toca a mi abuela Pagarás mamá por lo que has hecho ¿Y cómo lograron fusionarse? ¿Y qué será lo que le pasa a Larín? Anda bien raro Larín ahora Larín, ¿y qué es lo que tanto me miras? Es que no te veo a ti papá A la que veo es a la mujer que pasa al lado tuyo siempre Vamos a reventar la piñata ¡Sí! ¡Déle, déle, déle! Rebúsquense que la piñata tiene dinero ¡Déle, déle, déle! ¡Ya estuvo! Hoy le toca a la más pequeña ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Mi oportunidad! No hombre, así no se vale Los dulces son míos ahora Iban tres locos caminando en el desierto Ey, en vez de ir caminando, vámonos en ese carro Subámonos, yo lo manejo No funciona Lo que nos faltaba Ah, ya sé Llevémonos lo que no funcione de este carro para seguir avanzando en el desierto ¡Sí, démole! Ey, yo me voy a llevar el asiento ¿Y para qué? Cuando me canse de caminar en el desierto Lo pongo en el suelo Y me siento a descansar un mi rato Ey, bien pensado Me extraña Y yo me voy a llevar el recipiente donde va el agua que enfría el motor ¿Y eso para qué? Es que si más adelante me da sed Solo tomo agua Ey, buenísimo Y yo me voy a llevar la puerta ¿Y vos para qué te vas a llevar la puerta? Es que si más adelante me da calor Solo bajo el vidrio Así me entra la brisa Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho ¡Sí! El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? Ayúdeme, hay una culebra muy grande en el patio Yo le ayudo, vecina ¿Dónde está, vecina? ¿Dónde está, vecina? ¿Dónde, dónde estás? Ahí está, vecino, ahí está, ahí está Vecina, aquí no hay nada Vecino, ahí está, ahí está, en medio de usted ¿En medio de dónde? Que no veo nada ¿Y esto qué es? Avecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver ¡Ey, tené más cuidado! ¡Perdón, papá! Es que me quiere ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles ¡Se lo llevó el mar! Las pequeñas cosas ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante ¡Todo por estar en ese maldito teléfono! ¡Mamá, me regalás agua! Sí, hijito, aquí está Larín ¡Y yo aquí armando gran show! Amor, hoy no fuiste a hacer ejercicio Es que siento que eso no es para mí Bien, mi amor, te voy a dar ánimos, vení Hace flexiones y por cada flexión te voy a dar un beso ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, maldito marciano! ¡Gente, suscríbanse si les gustó el video! Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno ¡Mamá, me das otra! ¡No, hay que guardar para más tarde! Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís, vení para acá, te voy a dar con esto ¡Gente, gente! Aquí tenemos una prueba de embarazo Y le vamos a decir a mi mamá que vamos a tener un baby A ver cuál es su reacción Bueno, gente, pero antes de iniciar quiero decirles que si este video llega a 10.000 likes Vamos a hacerle la misma cosa a mi hermanita Chol Y vamos a ver la reacción de la Chola y decirle de que va a ser tía ¡Chola! ¿Qué sorpresa? Sí, tenemos una sorpresa para usted Va a ser abuela Ay, qué bien Me alegro por ustedes Yo dije que quería gemerlo ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estás tú, mi amor? Aquí estoy con mi mamá, mi amor Estamos hablando un rato ¿Seguro? Sí, seguro Ya deje la desconfianza, mi amor ¿Qué pasa, pues? Porque yo estoy aquí con tu mamá Dame suegra Hable con su hijo Hola, hijo Te quiero mucho Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! Mamá, ¿por qué hiciste eso? Si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que mucha bulla estaban haciendo Pero ¿a quién le importa Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones? ¡Woo! Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del juego Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene ya la nariz Ya vas a terminar amor Sí, ya voy a terminar amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Sibirianos ¡Queremos Sibirianos! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto ¡Gracias! Y yo quiero uno de chicle ¡Tenga! ¡Gracias! ¡Coco! Aquí está su Sibiriano Gracias ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No, es que no tengo hambre Tomás, te voy a regalar uno ¡Gracias! ¡Sí! Hola Hola linda, tienes novio Sí, y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola linda, tienes novio No, ¿quién eres? Soy tu novio desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma, no soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Vaya amor Quita la cabeza de vos, grabá Hoy, quita el centavo Hoy, la moneda Aprende, aprinde, grabá ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y ya estás la favorita ¡Mamá! En la escuela me golpearon y me botaron los dientes ¡Mamá! Me quebré el brazo ¡Mamá! Perdí el brazo ¡Mamá! Me raparon ¡Mamá! Tengo una sugar mami ¡Mamá! Me expulsaron de la escuela por echarle pintura en las nalgas a la maestra ¡Espulsado un mes por mancharme mi vestido! ¡Mamá! Me enchuqué la camisa blanca ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa Es que no ensucies la broma blanca Porque solo voy a hacer como me cuesta la barba ¡Mamá Freezer! ¿Larin? ¡Oh no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tienes que sacar al verne? Ahora sí te voy a destruir, Larín ¡Mamá Freezer! ¡Piensa que con esos ataques me vas a detener! ¡Toma esto! Con un soplido detuvo el sillón ¡Hasta que te ha animado! ¡Mamaste a usar todo tu poder! ¡Te están doliendo mis golpes, Larín! Hoy con una super esfera tengo más poderosa Mami, ¿qué tú quieres? El guinipú de tus sueños, mi amor Yo quiero perdiarte y filmarme un blanco Pero en lo que esconde ese pantalón Yo quiero perdiarte Se rompió, ¿no? ¡No es lo no! Ahora vamos a comer mango con polvo taquis Es que solo de ver el color Yo me imagino cuando vaya al baño Me va a venir la regla por atrás Pero eso no importa Lo que vamos a hacer ahorita Ahora le voy a enseñar a hacer mango neada Lo partimos Lo licuamos Las metemos al congelador Esperamos 24 horas para que se congelen Luego que están nuestras mango neadas Las metemos en agua así Para que suelten Le echamos chile Limón Sal Alguaste Y tajín por si quieren Y probamos Riquísimo Riquísimo Ay, se me mete, se me mete Ya me voy, mamá Hoy es el último día de clases Y cuidadito con manchar esa camisa Porque le puede servir para el siguiente año No, mamá Nada de eso va a pasar Se terminaron las clases, niña Sí, yo traje los plumones Mi mamá va a estar enojada Pero si me pongo el maletín No se echa mucho de ver Mucho, mucho más tarde Ya vine, mamá Larín, todavía te dije Que no te mancharas esa camisa Mamá, pero era el último año Y los demás niños me lo mancharon ¡Pasá! No te va a pasar nada ¡Entrá! ¡Alto! ¡Dentendí! Señor, ayúdeme por favor Pero, ¿y qué pasa? Desde ya rato me viene persiguiendo un ladrón Si es así, suba hacia el carro ¿Y este qué se hizo? Señor, no he visto a otra persona pasar por acá Ah, sí Ese muchacho se fue corriendo para allá Muchas gracias ¡Ey, ya puede salir! Muchas gracias, señor ¿Qué pedo? ¿Lo lograste? Sí, logré sacarle la cartera y el iPhone ¿Y mi teléfono? ¿Y mi cartera? Este desgraciado me robó las cosas ¡Está corriendo! ¿Qué hacía este examen reprobado en la basura? Mamá, ¿te lo puedo explicar? ¿Qué? Aquí no hay explicaciones Este es un cero y cero es ¡Me voy a ir de esta casa! ¡Me voy a ir y no voy a volver nunca! Váyanse pues Vamos a ver cómo te va sin mí Yo sé que le va a doler que me vaya de la casa Aquí voy a ser mi casa y no le voy a hablar nunca Jamás en mi vida le voy a volver a hablar ¡Larín, a comer! ¡No! ¿No vas a venir? ¡No quiero! Yo sé que va a venir Nunca más voy a volver a comer su comida Tengo hambre pero no voy a ir a comer ¡Ay, no tengo hambre! Mucho, mucho más tarde ¿No que no ibas a venir pues? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Pará, para! ¡Por favor, para! Abuela, ¿y por qué traes esa planta? ¡Ay, hijito! Es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo Voy a ir a traer otra Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro Porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción ¡Ay, mi mamá ya puso esa música! ¡Gridarle su otro amor! ¡Ay, mi hijo de ida! ¡Puta! ¡No me dejo a dormir! ¡No me dejo a dormir! ¡Una seca! ¡Me tiene que limpiar bien! ¡Bye, Iguelaira! ¡Está bien, mi amor! ¡Bye, Iguelaira! ¡346 minutos más tarde! ¡Mi mujer me gobierna! ¡Mi mujer me gobierna! ¡Mi mujer me gobierna! ¡Ya ven! ¡No se andan acompañando! ¡Miren! ¡Esto es lo que pasa! ¡Hola! ¡Mi nombre es Alfredo Larín! ¡Y bienvenidos a un nuevo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Mío! 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 ¡Qué es mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! ¡Mamá, no pasa nada! ¡Mío! 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 ¡El tuyo! ¡Vaya, Larín! ¡Te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca! ¡Sí, está bien, papá! Lo primero que tienes que hacer es acariciarle las ubres y después vas a apretarlas para sacarle la leche ¡Vaya, ahora te toca! ¡Sí, voy yo! ¡Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres! ¡Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita! ¡Listo, papá! ¡Ya terminé! ¡Papá, la mierda! ¡No, no, no! ¡No, prende! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Hola, papá? ¡Sí, hijo! ¡Papá, ya no traigas gallos a la casa porque a mi mamá no le gustan! ¿Y por qué decís eso, hijo? ¡Ah, porque se los regalan a los vecinos! ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos y les dice Vecino, vénganse, les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado ¿Es un hombre que tenga novia salir con sus amiguitas a comer? Pues yo digo que sí Mientras no sea el millo Dice mi abuela que no te creas tanto Porque cuando eras pequeña Tenías piojos, liendres Y que huelías a puro jundillo Y que también no te bañabas Cuando eres papá soltero Y sales con tu novia Hola mi amor Ah, amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? ¿A las piscinas? No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, porque ahí le gusta ir a mi mamá ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¿Hamburguesas están bien, amor? No, hamburguesas no Mejor pizza ¿Por qué? Ah, porque eso le gusta comer a mi mamá ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural mejor ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él Ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá La fitness Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Las va a terminar prestando para el canal Y si después termina esta moto chocada No es mi problema Así que, gente Hijo, venga a lavar la ropa Ya estoy acá, mamá Veniste, pero ¿y la ropa no la trajiste? Claro que sí, mamá Aquí está la ropa Ah, pero el rinzo sí No lo trajiste Hombre precavido Vale por dos, mamá Aquí está el rinzo Ah, el jabón se te olvidó Por supuesto que sí, mamá Una bola para ser exacto Y lejía trajiste Dos, por la falta de una Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de Tres, dos, uno, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufas Palomitas ¿Qué se llama cotufas? Les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera ¿Ese es un apolo? ¿Qué es una remera? Playera ¿Esto es una camiseta, niño? Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Ahora les voy a enseñar a hacer pastelitos con papa La pelamos Luego de eso, sofreímos la papa Ahora preparamos la masa Luego de todo eso, preparamos los pastelitos Luego lo probamos Buenísimo Alfredo Pedo ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larín? Ay, mi gorro Lo perdí Rápido, anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí Sí, sí ¿Lo encontraste? No está aquí En la playa Vamos Aquí no está Aquí tampoco Y aquí peor Yo te extrañaré Vendí mi gorrito Yo te extrañaré Tenlo por seguro Larín, ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé ¡Mi gorrito! Vendo, perrito, ¿qué hablan? ¿Cuánto vale ese perrito? Un millón de dólares ¿Un millón de dólares? ¿Por qué tanto? Porque puedo hablar mejor que tú Cuatro de la mañana Mira, yo no he ganado nada ahora Y aparte, me querían echarse el trabajo Y me di por aquí, ¿estás jodiendo? No, mejor andate con berseguras y guanabo No sé quién te ha mandado Mejor andate Cinco de la mañana Voy a usar mis poderes de madre Para poder terminar esta limpieza en segundos Limpieza terminada Padre nuestro que estás en el cielo Mami, ¿por qué mi prima se llama Flor? Porque a tu tía le gustan las flores ¿Y a ti qué te gustaba? Mira, Begoña No hagas tantas preguntas, ¿ok? Probando filtros a ver qué tal nos vemos ¡Epa! Así me veo pelón Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo ¡No lo cabes el huevo! Y así me veo de mujer ¡Ay, ay! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito Gente, ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano Volví a ser un niño ¡El anillo! ¡El anillo! Si no te suscribes Te voy a perseguir toda la noche ¡Ay, me caí! ¡Ay! Voy a llamar a la policía Aló, 9-11 ¿Cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente Y hay miles de muertos acá ¿Miles de muertos? ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? No le creo Bien, señor policía Aunque no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo que hayan miles de muertos Sí, hay miles, miles de muertos acá Bueno, entonces denme su ubicación para llegar ahorita Ah, estoy aquí enfrente del cementerio Y apúrele, oficial, que tengo demasiado miedo Vea al tigre por 20 dólares Ey, vos ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por 20 dólares Ese está loco, vos Ya vas a ver que nadie le va a llegar Nadie quiere venir a ver al tigre Vea al tigre por 10 dólares Ey, ya viste que cambió el rótulo Viste que te dije que nadie le había llegado ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por 10 dólares, vos? Ese está loco Ni porque le bajé 10 dólares Nadie quiere venir a ver el tigre Ah, ya sé Lo voy a poner gratis A ver si así vienen Vea al tigre gratis Ey, vos, ahora está gratis Vamos a ver Vamos Salida del local Mil dólares O suelto el tigre Que siempre hay que ser inteligente Un hombre de negocios Ahora les vamos a enseñar a hacer Empanadas salvadoreñas Vamos a necesitar Leche Azúcar Canela Una maicena simple Y plátanos Miren gente A mí me gusta sacarle la leche Es algo que me encanta a mí Sacarle la leche Miren Ah, qué rica la leche Al sacársela de adentro La lechita es súper rica Recomendado para que lo hagan en su casa Riquísimas Amor, estoy embarazada ¿Y cómo le vamos a decir a tu mamá? Porque ella es bien enojada No lo sé Pero hay que decirle Suegra Tenemos algo que confesarle Mamá Estoy embarazada Yo todavía te dije Judy Que te cuidaras No puedes ni lavar trastes Ni lavarte las nalgas Y tu muchachito Ni siquiera trabajo tiene Así que yo no sé Cómo le van a hacer Yo todavía les advertí Nueve meses después Ay no Es que yo sabía que era varón Por eso mirate Le he comprado estas camisitas Y compré estos zapatitos Ay no Es que me da ternura Yo como instinto de madre Sabía que era varón Es el bebé más hermoso del mundo Yo voy a ser la mejor abuela con él Ay no Cuánta ropa Después de que no quería Ya ves Ni modo Larín Junior Adivina el youtuber Mi youtuber es hombre Sí Es mexicano No Hace videos conmigo Sí Es mi hermano Larín Sí Sí Larín adivina el youtuber Mi youtuber es mexicano No Es hombre Sí Tiene más de 10 millones de seguidores Sí Regala dinero Sí Demasiado Mr. Biff Sí es él Sí Mamá te toca adivinar youtuber Mi youtuber es hombre No Es de México Sí Sí Tiene más de 10 millones de seguidores Sí Claro Hace videos con sus hijos Sí Sí Es Kimberly Loaiza Sí Ella es Sí Mieto te traje esto de la tienda Gracias abuela Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor y mi hermana menor Me van a pedir Mejor me voy a esconder para comérmelo Al fin estoy solo Es mi oportunidad Dame Amor Te traigo una sorpresa De verdad amor ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa mi amor? Sí mi amor Te voy a dar para que te vayas a hacer el pelo Que tanto me has estado diciendo que te lleve Y aparte te voy a dar para que vayas a comer tres tiempos de comida De verdad amor De verdad Y ese milagro Vaya amor Aquí está la bicicleta Para que en ella te montes Y te vayas a hacer el pelo Solo le pasas echando un poquito de aire Y le pones el asiento Porque se me arruinó Y para que vayas a comer Aquí está este plato para el almuerzo Aquí está Este para la cena Y aquí está Este para el desayuno Porque no sé si voy a venir hoy en la noche Y aparte Espéreme Espéreme Que aquí están los cubiertos Aquí están los cubiertos Vaya amor Me lo imaginé Que con esas burradas ibas a salir Antes Larín anda a comprarme un consomé a la tienda Y de lo que sobra te compras algo Está bien abuela Mucho mucho más tarde Aquí está el consomé abuela Gracias hijito Y aquí está el vuelto Gracias hijito Ah pero ahora Hijo ya voy tarde para el trabajo Y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito Y comprame una cera en el super Y te compras de paso algo que quieras Está bien Mucho mucho más tarde Ya vine papá Aquí está tu cera Gracias hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah un iPhone 14 Vemos el árbol de navidad Pero si hoy es noviembre Eso no importa Yo quiero armar el árbol Se pinchó Pongamos las luces Larín tened cuidado Te puede agarrar la corriente Pongamos los adornos Listo ya lo terminamos Le voy a hacer una broma con una mecha Niños y cuál es el desorden que tiene Yo también te amo Yo también te amo hijo Te quiero mamá Y yo te amo mucho hijo Mamá ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón que ya me voy para la escuela? Aquí está hijo Que te va bien y te amo mucho Gracias mamá Hijo mientras yo barro Te compré las tortillas para almorzar Ay como jode Siempre mandándome a la tienda Hijo te dije que sacabas la basura Yo ya me quiero ir de esta casa Ay como quisiera volver con mi mamá No viejita Por favor no se me vayan Daría lo que fuera por estar 5 minutos con mi mamá Por eso siempre hay que valorar a nuestras madres Bueno gente venimos a darles avances De lo que es la construcción de nuestra casita con mi esposa No saben lo emocionados Que continuamos cada día que venimos acá A ver como van los avances y todo Queremos decirles de que gracias a Dios Se ha terminado lo que es la fundación Se le ha podido hacer la solera Ya que esto era de 80 centímetros Estaba bastante hondo Y consumía bastante cemento Entonces costó bastante hacerlo Pero estamos muy emocionados Ya trajeron los blogs para que los albañiles Puedan continuar pegando Y ya hicieron la primera línea Esperamos que en los siguientes días Se vea bastante el avance al pegar los blogs Así que gente estamos muy emocionados Y gracias por apoyarnos Y los queremos demasiado Mamá quiero cereal Si hijo ahorita te sirvo el cereal Y la leche Si hijo ahorita Uy de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta donde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Mamá no hay olor para el piso Ay hijo no te preocupes Aquí tengo olor yo Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Mamá lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Que bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior deja de estar haciendo eso Ay no se fue la luz Gracias a Dios Solo fue un sueño Ay Larín te llegó una carta Pero no dice nada Está en blanco Ah si esa carta es de mi esposa Y por qué decís que es de tu esposa Es que ya llevamos como una semana peleados Y no me habla Venga hijita linda Toma mi amor Bello Gracias mamá Eres la mejor mamá del mundo De nada mi amor Tome hierro Pártese Si es que puede El mundo al revés Chol chol ¿Qué estás haciendo chol? Todo rato de la leña No chol Ya le está rato de la leña Y váyase a descansar Yo raro de la leña Que burro hombre Se me va a descansar Oritita mismo Está bien Me voy a soltar Te pasas chol Te pasas Esto No sé cómo se llama Yo no sé de dónde lo sacaban Pero todo el mundo Lo teníamos en casa A ver si me sale Y les vamos a enseñar a hacer Jaiva En el río Cabrones Descuadragingamos las jaivas Nadamos Le descuadragingamos su parte Lo comemos Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego De los patos en el tele Ah pero ahora Ey juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire Aquí está la comida niños Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Ay tengo hambre Mis hermanitos y yo Queremos compartir contigo Gracias En esta vida Hay que aprender a Bueno gente El día de ahora Les quiero mostrar Nuestro proyecto De hacer nuestra casita propia Este día andaba muy cansado Pero aquí les dejo Este TikTok Esta es la fundación Donde van a ir Lo que son Tres cuartos La fundación está De 80 centímetros Porque uno Obviamente tiene que estar Precavido para los terremotos Y lo que sea Luego de eso Me puse a piochar gente Pero mira esas llantitas Quemando grasa canela Mira esa piedra Aquí tenemos la casita Donde están bajando la luz Para que nos puedan instalar Lo que sería la luz Ya para el hogar Y este es todo Mi sang Yo sé que este proceso Va a ser un poco largo Va a tardar quizás Uno o dos meses En terminarse la casa Pero mira nada más Yo intentando Ser al bañil Haciendo una cosita De los que llevan En la fundación Pero mira esas tres llantas Yo sé gente Estoy un poquito gordito Pero por eso Me he venido a trabajar Para bajar esa llantita ¿Y esto? Tus boobies Ay Dios ¿Te gustan? Sí me gustan Pero lo importante Es el detalle Si el detalle Es lo que importa Te voy a extrañar Mejor amigo Yo también a ti Mejor amigo Después de tantos años Voy a ir a cancelar la luz Ey que onda Tileo ¿Cómo te he ido? ¿Qué trámite vas a hacer? Ve Este ya no me quiere hablar Solo porque trabaja En un banco No vengo a cancelar la luz Son 100 dólares Uy a este ya no me quiere hablar Y el último día de clase Que nos manchamos las camisas Hasta lloró ¿Y este humo ¿De dónde viene? Cuando se plancha En el pelo mojado Que huele a quemado ¿Y este humo ¿De dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay ustedes Si son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira como tener la casa Ope se evacuemos la zona Evacuemos la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando Rápido Fuera todos Fuera Se quedó muy huelos Es que la belleza cuesta Cuando te piden dinero prestado Larimbo son mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito Para las curaciones De mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito Para los gastos Del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor Préstamelo Es que lo necesito Para las medicinas De mi abuela Está bien Te los voy a prestar Pero porque son Para las medicinas De tu abuela Gracias Yo te los doy La semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey Larín Ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito Te voy a pagar La semana que viene Un mes después Prima Ya le hice como mil llamadas A este Y no me contesta De seguro no me contesta Por no pagarme Diez años después Cuando tu mejor amigo Se muda Qué divertido amigo Ahí te va Larín Ah pero Cuando tu mejor amigo Se muda de casa It's been a long day Without you my friend And I'll tell you all about it When I see you again Mamá ya viene a estar conmigo Ya es la una de la madrugada Para que estés en esta tele Ay mamá Me sanambulíe mamá Avise cuando adentro hombre El mundo al revés Hola Chol ¿Qué estás haciendo Chol? Voy a la mierda Por tu santo Chol Apenas unas 8 de la noche Quiero dormir Que no vas a dormir Te vas a quedar Hasta las 4 de la mañana Jugando Fortnite O viendo lo que tú quieras ¿Por qué? Porque sí Y mañana no hay clases Advertida Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver La reacción de mi familia No se pone a la boca No se pone a la boca Ya ha sido Jugamos pelota Sí pero si te gano No vayas a salir llorando No Hoy no Ahí te va No se vale No estaba listo Pero si yo te dije Que ya iba a tirar Que no estaba listo ¿Y por qué me pegas? Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar Ah con que sí Toma esto ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá Solo estamos jugando pelota Nada mamá Nos estamos divirtiendo Con mi hermanito Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín No vayas a intentar Ponerte ese anillo Porque ese anillo No es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo Que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá Se me quedó trabado el anillo Ay no Pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay te duele No vale más Es que cómo se te vino A quedar trabado ese anillo ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón De lavar trastes Sí, sí Con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay Mi dedito Buenas tardes señorita ¿Usted contrató algún servicio técnico? Sí, sí Claro Pase Bueno muéstrame Qué es lo que le está pasando Es que fíjese Que tengo un problema Con este ropero Que cada vez que pasa un bus Por las vibraciones Se abre Mire como acaba de pasar un bus Se abrió Bueno al parecer El problema es interno Me voy a meter Adentro del ropero Y usted lo cierra Así cuando pase otro bus En la calle Yo voy a poder analizar Bien el problema adentro Mucho, mucho más tarde Ya viene amor Ya viene mi amor ¿Y quién está en el ropero? Amor, amor Te lo voy a explicar No, vos alguien tenés encerrado ahí Y me querés ver la cara No amor No es eso No, yo voy a ver A quién tenés aquí adentro ¿Y vos quién sos? No me lo va a creer Pero estoy esperando Que pase el bus Mamá, ¿cómo se llama eso Cuando dos personas duermen En el mismo cuarto Y una de ellas Duerme encima de la otra? Ay, yo sabía Que este momento Iba a llegar algún día Pero tengo que explicárselo De la mejor manera Ay hijito No sé cómo explicarte eso Pero va a sonar muy pésimo Pero eso se llama O tener relaciones O tener intimidad O como lo conocen popularmente Hacer el amor Mamá cochina Eso no se llama así Como estás diciendo Eso se llama camarote Mal pensada A mí me gusta Comerme la cáscara De los bananos Qué rica Abuela ¿Me regalás La cáscara De tu banana? Tomá hijito Gracias abuela Qué rica La cáscara Larín y Alfredo Jugamos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder En el baño Y yo me escondo En el ropero Amor Vamos a la habitación Amor Pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño Mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar La furia de mi banana Sí Pero ahí me guardan La cáscara Un deseo Que por cada vez Que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido Larín Larín ¿Qué hacía este examen Reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí ¿Por qué? Y esas son maneras De responderle a tu madre Oh Sí funcionó Larín ¿Y no pensás Lavar los trastes? No A mí no me gusta Lavar trastes No me levanté la voz Sí 100 dólares más Mamá me ensucía la camisa blanca Larín ¿Por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos abuso El que te toca la barla? Entra No te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día Que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada Larín ¿Qué es eso que es el día de hoy? Que no estuviera Hablando Y que me corte la barla Frío Ay que helada está el agua Ay la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar Que a mí me han hecho A todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Que aún no te ha quedado claro Más hielo ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. Mi mamá ya está muy mayor. Hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor. Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda. Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera. Y yo le voy a regalar este loro que habla. Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia, este loro se sabe de memoria todos los salmos. Así cuando mi mamá quiera saber un salmo, solo se lo pregunta al loro y el loro se lo dice. Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza. Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente. Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico. ¿Qué? ¿Cómo? Va un mudo caminando y encuentra un letrero que decía, se hacen carta a los mudos. ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara. ¡Ah, Luz! ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito! ¡Vaya, aquí está su carta! ¡Son 10 pesos! ¡Que no tiene dinero! ¡Está bien, no se preocupe! ¡Ahí le voy a regalar la carta! ¡Que yo le dé 20 pesos para su pasaje! ¡Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme! ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! ¡Vendo al revés! ¡Hola, Chol! ¿Qué estás haciendo, Chol? ¡Eres estudiante! ¡No, no, no, Chol! ¡Ya deja de estar estudiando y ponte a jugar Fortnite! ¡Quiero estudiar! ¡Ya te dije que no, Chol! ¡Te pones a jugar Fortnite porque quiero un futuro para ti! ¡Que sea gamer o que sea youtuber como tu hermana! ¡Hola, amigos! ¿Le gusta cómo se me mira enfrente? ¡Vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza! ¡No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar! ¡Sí, papá, está bien! Si abro una sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación. ¡Papá, quiero este Dorito! ¡No, Larín, deja eso! ¡Pon eso ahí donde estaba! ¡Lo siento! ¡Papá, este Larín va a volver loco! ¡También quiero este rancherito! ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Lo siento! ¡Y también quiero estas Chicks! ¡Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor! ¡Ya es muy tarde! ¡Y también quiero esta Coquita! ¡Por lo que más querás, Larín, deja eso! ¡Lo siento! ¡Esto me pasa a mí por traer a este cabrón al Oxxo! ¡A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo! ¿Si saben cómo soy? ¿Para qué me invitan? ¡Un parque acuático! ¡Nos bañamos! ¡Sí! ¡Lo siento, pero los huevos no se permiten personas que midan más de un 80 de alto! ¡Eso no importa! ¡Yo me hago pequeño! ¡No te hagas miedo, Larín! ¡No te hagas miedo, Larín! ¡No te hagas miedo, Larín! ¡Sí! ¡No te hagas miedo, Larín, no te hagas miedo! Bueno estúpida y no sabes que este hombre tiene esposa Amor, este es tu teléfono ¿Qué está tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre, a esto le falta sal hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas, vamos mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo mamá, pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro Logro detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay mamá, me duele la cabeza Esa tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado Qué asco Amor, ¿crees que me destapas la gaseosa? Ah, ah, sí Pero qué imbécil Terminamos Mamá, fíjate que se me ha perdido el maletín, no lo ha visto Ay hijo, es que usted todo pierde, aquí está Gracias mamá, y también se me perdió la cafetera que le pedí prestada a la vecina Ay hijo, es que usted todo pierde, aquí está Mamá, y también se me perdieron a Gina Nike que me compraste Ay hijo, que usted no busca, aquí está Mamá, y también se me perdió un iPhone 13 Aquí está Y esto que yo no tenía iPhone 13, pero ya me conseguí uno Y mamá, también se me perdió a mi ex Ah, tu ex está por allá Hola amor, te extrañé Ajá, con que ahí estaba desgraciada One, two, three, four, five, six, seven Se ve bien bobita viendo aquí como cuenta en inglés Sí, sí, es desgraciado La verdad ¿Qué es lo que se puede hacer? Que se podía hacer el amor, la telepatía La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo quería Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Bueno gente, resulta de que por ahí nos retaron de que probáramos esto que es la salsa valentina Vamos a iniciar y vamos a ver qué tal nos va la Chol Y a un amigo mío en este reto de comer mangos con salsa valentina Vamos a pelar los mangos Bueno gente, nos dijeron que no estuviéramos jugando con el chile Pero nosotros le vamos a echar lo suficiente Dele Chol Ya le echamos una parte, pero dele, échale No todo, pero échale Ah, 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 ya, 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 ya ¿Qué nos va a ficar John? Hola Yo le voy a echar unos canitos de sal No le vamos a echar limón porque no vayan a estar diciendo ahí Ay no, le quita el picor el limón Yo me voy a dar este Y a tu salud mexicano Bueno yo voy a echar, miren Mira Delicioso Delicioso Primero que se coma a los 15 sibirianos gana un iPhone 15 Ya Coma, 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 coma Un alma de nuevo Casa Suscríbanse si quiere un más reto como este Sí Sí Tenga ahí, a mí traje esto Sí, gracias Y a ti te traje esto Gracias papá Sí Suena Ya me llena Ay, gerno Un poquito más No sobra, yo ya no quiero Un poquito más y nos deja sin comer Ya la caga Bueno gente, en un video anterior yo le pedí una combinación y al que tuviera más likes Iba a hacerlo, así que el comentario que más gano es este con esta cantidad de likes Ustedes quieren que yo pruebe esto Y recuerden el comentario con la combinación y tenga más likes Esa es la siguiente combinación que voy a hacer Y ahoritita mismo me voy a devanar esto Señores productores, por favor, demen lo que me tengo que comer No, no, no Bueno gente, yo no hallé un hombre que tuviera valor de hacer esto Así que me va a ayudar mi primo Perdón